vamos a darle pausa aquí están discutiendo los primeros rappers y demás y están intentando arreglar el top 50 de los que son los mejores raperos y está entonces el podcast de Mikey Bastage ay chicos nos quise aquí de Mikey Bastage y quiero comentar un rapido de que viene esto aquí mira aquí rápido lo que se dice y lo que se forma primero áldora aldeano segundo bico sí y después pon los que tú quieras pero no está en la lista ¿qué? que áldora aldeano un bico dice de que lo que está diciendo estamos en rato señores, dejen la foto no sé qué foto es esa, pero es una foto, valga la pena ok, gracias acá hay una cosa y es que uno de mis padres dice dice que aldeano es el número uno por mucho dice el otro que no pone a aldeo es válido que hayan dos criterios pero mira cómo termina esto vamos ya no está en la lista para ti no, por encima de nascrash no ¿qué? menciona una leyenda nascrash que realmente el tipo es alucinante nascrash alucinante pero mira si al dólar al día no es la persona más caliente ahora mismito y una persona acabas de decir que no es porque esté caliente no que nascrash y su discografía el día que nascrash hay ahora de la discografía de nascrash que de hecho nascrash llegó hasta estar con una transnacional grande una grande una de las grandes no sé si es sony no, no voy a decir nombres pero bueno es que lo sepa que me lo diga pero es una transnacional grande 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 que en este momento imagina que no están pero no sé pero en su momento si estuvieron y obviamente la escografía de nascrash es bastante tensa y reconocida incluso en la industria por momentos tanto así que está un disco sin barquerón saco hablando ya se fue el momento pero no estaba bueno estaba bueno mucha mucha letra pero nada espérate vamos a poner un tema de nascrash si para que tú entiendes porque hay gente que están escuchando mi juego ahora por el programa vamos a poner un tema de nascrash cualquiera vamos a poner el nombre y el que sea cualquiera nascrash efectos vocales fue el primero que salió vamos para que tú veas alucinante chao para acá chao para acá nascrash tantas trampas tantas jaranatas el tipo es un nascrash mira aquí las falsas alabanzas tan chascaradas tan duro 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 las almas traspasadas para alcanzar la calma tan rap hijo esto es hijo esto responde hijo esto es rap vamos tantas pájaras nascrash manda fantasmas al sahara no lo tiene como un caballo ese nascrash vamos seguimos ven aquí como cierra entonces la discusión escúchale bien como cierra rapé bajo una dictadura y se ha amenazado de muerte puede estar en esta dictadura amén que dice el hombre te lo pongo de nuevo espérate eso es un buen ya está es un buen ya está ya está eso es un buen rapio aquí vamos para atrás aquí aquí lo dice mira aquí nascrash rapé bajo una dictadura y se ha amenazado de muerte puede estar en esta dictadura que lo dice cuando nascrash rapé en una dictadura y se ha amenazado de muerte entonces puede ser mejor que algo que punto que viene abolición en una conversación de boricuas porque si tú y yo ahí lo digo es cubano tiene que decirlo tú sabes cómo es o se está no sé por ejemplo este hombre que también habla de rap lo que lo dice da es amigo se ven todos los días en Tampa no 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 lo está diciendo boricua aunque a veces no pasa por otros canales no pero como que la que sea lo están diciendo gente que no tienen que ver con nada de nosotros y más lo que dice señores los aldeanos en este caso alto se lleva las palmas porque es quien más presente está pero obviamente ahí también está los aldeanos lo hicieron bajo una dictadura por mucho que tú quieras decir y hacer aquellos cubanos que están todavía recalcitrantes dime qué valor tú tuviste para pararte en cualquier lado a decir esta voz que es mía ninguno esta gente tenían las grabaciones pegadas por toda la calle y a ti se cuento que se decía que hubiera guantánamo y se paralizó guantánamo bueno aquí no hay nada que hablar ya lo viste ya como lo dijeron y realmente lo bueno es lo que dice moricua rapea por una dictadura señores en un lugar que podías cantar de vez en cuando como te descubrieron después no pudiste cantar más hasta que tuviste cubrir porque te iban a ser preso o te iban a desaparecer pues ya sabemos de lo que son capaces señores ya por eso nada más ya eso es porque estaban hablando de la realidad del cubano no estaban hablando de resaltando otras cosas que igualmente son de la economía de la subpuerta economía cubana o siempre los patros a nivel de comida y demás no estaban denunciando a la gente de la televisión que eran unos caretablas estaban denunciando a la dictadura a los pichos del mundo allí dime lo que tú quieras pero lo hicieron allí tú no lo hiciste calda la boca duro y bueno realmente los bricuas rectifican el top y dicen que por qué algo tiene que ser el primero y obviamente yo pondría algo así como como un símbolo como algo simbólico que tiene que ser por encima del primero porque vaya fue como el que dice The Ghost realmente aunque el piso jugar la chita pero fue The Ghost pero sí yo creo que en estos momentos de los raperos ya lo dijo él lo hicieron bajo una dictadura bajo amenaza de muerte un buen punto ya está en verdad es un buen punto ya está ya está eso me rapió le cayó la boca ya simplemente le cayó la boca con todo el respeto una dictadura y sufrir un montón de cosas manda este es en el top 30 ya legal o boca bueno vamos allá vamos a desearla ajá un goitá no es cualquiera serie habla ya tú sabes qué volás ajá vayocusto estudio no te veas como hay ajá rap cubano ah ajá 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 dimash oh julio vamos yo yo hipoconciencia abstinencia las tendencias difieren mis diferencias por ende les da impotencia soy pasivo eh 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 pero ven ahí vamos bien 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 no hay apariencia es un día no vamos para allá vamos la mentira es una sutileza hiperboleos reos de un fuego fatuo que invernas épocas ajá una moderna de modernos hábitos sociales donde ídolos vulgares crean mentes criminales cifras más totales resta el bien suman los males feminismo machismo cinismo y actos brutales a morales gobiernos bien 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 ahí bien ahí bien ahí está ahí está ahí está bien ahí vamos autoridades irónico hasta cristo pide porcentaje no eres digolón y puta si vistes de emporio a la mani pero como se critica cuando lo hace una mami ey por lecho por pañales pa su nene moralina falsa promovida y vendida por herejes fieles a una imagen traidores a la semena la envidia es una pandemia que cobra vidas en masas está bien está bien me gusta el background yo espero que no tenga copyright bueno que si nos dé confianza alianza rotas por traidores sin olores llenos de rencores matan por ser los mejores no entienden que para todos hay colores miremos el resultado pero igual las intenciones vamos todo hombre que dice ser perfecto todo el tiempo cae igual de bajo que uno que no lo está haciendo mira el texto que son diez los mandamientos entonces como confirmas que el tuyo eso es el mas correcto ay dios pullita la cabolla la cabolla salve paca si este mundo esta vira al revés el infierno tomo el cielo el menor el menor el menor el menor todos por la moda de traes dinero todos dicen ser sinceros pero en el reggaetonero en bolsero está bien está bien está bien viven aquí y muchos la utilizan para enriquecerse a costa de pudrirla a la mente y tú no lo entiendes claro prefere estar en desde caro dinero en la escuela me fue la del mundo por mierda ha sido aplastado ahora aguante de futuro y pasado por culpa es nosotros en oca no te lo ha planteado gente habla su conciencia y elige lo oscuro aunque ven que camino es claro claro pues de la sociedad se te puede encerrar con candado pero como lo hago guiado dirundado todo está mal y yo me lavo las manos nada yo estoy claro guerra mundial pero no quiero ocupa los de arriba que piensan que todo el juego o de esta bongo y ganas porque sí 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 pero esta de la prenda si no 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 abuse no abuse y por conciencia oye oye la abuse del inglés tu estas gastado de punk and gay tu tambien la he hecho que tu crees suavecito como es el nince al derecho del revés bien 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 me gustó me gustó vestidos peculiares o sus mecánicas el menor quizás tenga que seguir practicando un poquito mas, por momentos como que se ve que se vea el panteo de ese estilo como se pueda asegurar mas algunos finales y algunas entradas tambien, pero nada me gustó, me gustó, me gustó el fenda como siempre mejorando poco a poco el fenda bueno si va a acentuar todas las palabras acentuamela todas por momentos hay momentico asi que al acentuar algunas y que te van otras tu sabes pero no, me encantó el tema durísimo, durísimo, durísimo muy bien, muy bien yo me voy mañana entonces pongo el tema del hueso si esto te lo diría mañana vamos a enterrar tambien me gusta que un beso para ti un beso para ti